Hola mis amigos de Youtube, ¿cómo están? Aquí TF Coyote F1 les vuelvo a mostrar otro video review en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y bueno, ahora el que están viendo en pantalla en estos momentos es un Formula 1 clásico, otro más de la promoción Leyendas de la Formula 1 y esta vez el turno se trata del Williams Ford FW07B año 1980 del piloto Alan Jones y bueno, pongo la cámara aquí y vamos a empezar bueno, aquí tienen a este hermoso Formula 1 clásico que tal como les dije, de los años 1980, de principios de los años 1980 del año 80 y es el auto con el que hizo, y es el auto con el que fue campeón el piloto australiano Alan Jones en ese año y además no solo ganaron el título de pilotos de ese año también ganaron el de constructores junto con el argentino Carlos Reutemann que era compañero de equipo del australiano Alan Jones en ese año y bueno, podrán darse cuenta que de color blanco y verde entre su detalle podemos ver ahí un número 27 pintado en color verde Leiland una marca británica de vehículos más bien una fábrica británica de vehículos Saudia TAG un logo en árabe Fly Saudia una línea aérea de una aerolínea árabe ahí pueden darse cuenta ahí dice Alvilad que no tengo ni idea qué será el logo de Fly Saudia ahí dice voy a hacer un acercamiento ahí dice Leiland Vehicles que tal como les decía es una marca una marca una fábrica británica de automóviles un número 27 M&M en color verde tiene estos mismos detalles en este otro lado increíblemente bueno este Formula 1 no tengo palabras como para explicar lo bonito que es es una auténtica joya clásica y además nos rueda nos rueda perfecto porque como que las ruedas de acá atrás se atascan ahí pueden ver los espejos retrovisores la barra antivuelco ahí pueden darse cuenta que voy a ver si la luz me permite ahí no sé si se ve por la luz por lo oscuro que está que hay unos arnés unos cinturones de seguridad un el volante también increíblemente bonito este Formula 1 es una verdadera maravilla este este auto este Formula 1 clásico y ahora voy a hacer un comparativo a ver espéreme un momento creo que sería este aquí lo tenemos en un comparativo con el Williams FW FW 18 del año 96 podrán darse cuenta que son exactamente del mismo tamaño el mismo tamaño tal cual ustedes pueden ver bueno recomendar este auto si alguien quiere comprarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la Formula 1 que vieron este video y les gustó este auto no solo lo pueden encontrar en kioscos también lo pueden encontrar a través de mercadolibre.com donde yo soy también usuario también lo pueden encontrar ahí y bueno ya no tengo nada más que decir solo que espero que les haya gustado este video soy TF Coyote F1 nos vemos en otra ocasión que estén todos bien cambie y fuera